Nico, sí, sígame. Perdón, lo vamos a tener que interrumpir porque está hablando ahora la delegada de la región metropolitana. Muchísimas gracias por su tiempo. ...de carácter errático lo que ha provocado que haya una serie de lugares que están afectados por los incendios forestales. Actualmente en el sector de Curacabí, en el sector del Fundo Karen, se está desarrollando un incendio de carácter muy extrema. El día de ayer no se pudo hacer la contabilidad porque la situación atmosférica no lo permitía, pero se ve que al orden de 2.000 hectáreas podría estar siendo afectadas. Al mismo tiempo también hay un incendio en el sector de Santo Domingo, que si bien es de la quinta región, está llegando ese humo a la región metropolitana. Y al mismo tiempo también en el sector de Lampa hay un incendio que ahora sí se encuentra controlado, pero que puede unirse al incendio de Curacabí. Es por lo mismo que durante todas estas jornadas ha estado trabajando coordinadamente bomberos, ONEMI y CONAF, de forma muy profesional y también muy coordinada. Y por ello también hacemos un llamado a la ciudadanía de que... ...de la que hemos estado durante todos estos días, no solamente se reconozca cuando hay afectación de humo, sino que también porque hay una situación bien compleja en toda la región. Es por ello que por el ingreso de humo a la región metropolitana, donde se encuentra una gran cantidad de personas, el día de hoy estamos determinando una alerta por riesgo sanitario. Quiere decir que efectivamente se van a tomar ciertas medidas de precaución y también una solicitud a la ciudadanía que tenga una actitud de prevención. Es decir, todo el grupo de riesgo, sea menores de edad, adultos mayores, personas con algún problema cardíaco o respiratorio, evitar exponerse al humo, utilizar mascarillas dentro de lo que se pueda y también a toda la población evitar de todas maneras hacer ejercicio en lugares públicos y también en lugares cerrados, no exponerse al humo de manera innecesaria y también evitar los traslados que no sean estrictamente innecesarios. Vamos a estar desarrollando también un trabajo de fiscalización junto con la Ceremi de Transporte y también el Ceremi del Trabajo para poder ver que FAENA y también todos los vehículos que se estén movilizando en la región puedan ser fiscalizados y hemos tenido una conversación con la Ceremi de Educación también para poder estar monitoreando primero que ningún colegio realice actividades de carácter de ejercicio pero también vamos a estar viendo si es que es necesario cerrar, o sea no cerrar, sino que suspender las clases ya por la hora lo que estamos viendo es que los colegios muchas veces reciben a estudiantes y por lo tanto eso se va a mantener y es probable que por temas de subvención también se vea durante el día la suspensión de clases durante la jornada de la tarde o alguna que se pueda hacer medida durante el día porque van a ser precisamente en algunos lugares específicos. Quiero hacer bien clara, acá hay humo, cada vez que hay humo puede haber afectación a la salud de las personas sin embargo este humo es producto de incendios forestales, por lo mismo lo que se está haciendo es monitorear el material particulado fino y también más grueso para ver de qué forma esto también puede tener una afectación a la salud. Esto también depende de cuánto tiempo se encuentre esta capa de humo en la región metropolitana de también cuánto tiempo también se generen estos incendios, es probable que la próxima semana también nos encontremos en esta situación y por lo mismo el llamado al autocuidado pero también a medidas preventivas es fundamental. Acá el 99% de los incendios forestales son producidos o por la acción o por la omisión del hombre y por lo mismo hacemos un llamado a no generar ni quemas forestales ni corte de maleza a través de artículos porque solo una chispa puede afectar y puede provocar un incendio de mayores características. Tengan cuidado con los traslados, tirar colillas de cigarro, también generar acciones durante el fin de semana que por ejemplo pueden ir de la mano con actividades al aire libre y por lo tanto un llamado a la prevención a mantenerse dentro de sus carzas, a no generar actividades al aire libre y también tener unas conductas preventivas. Es mucha información. La conducta de los incendios era errática. ¿Eso hace poder prever que quizás no estaba, digamos, desde todo anticipado que pudiese llegar el humo a la cuenca de la región metropolitana? Eso es muy variable y depende de condiciones climatológicas que van desde, por ejemplo, las temperaturas, el viento, el sentido del viento y también las características de la magnitud de estos incendios. Por lo tanto, hay una serie de factores que influyen en estas condiciones y quiero dejar tanto a la autoridad sanitaria como también las autoridades de ONEMI y CONAF para que puedan hacer también una bajada más concreta y se pueda tener mayor influencia en respecto a eso. ¿Para la población, es cierto, para los niños, los adultos mayores? ¿Se le está preguntando por los niños y por los adultos mayores? Muy cortito, porque fue mucha información al mismo tiempo para que la gente lo entienda, las medidas que acaban de tomar y la alerta también que se anunció. Es una alerta por riesgo sanitario, quiere decir que se están haciendo todas las coordinaciones entre Ceremia de Salud, Ceremia de Transporte, Ceremia de Educación y Ceremia del Trabajo para ir monitoreando esta situación y también en consideración a las medidas que pueda tomar tanto ONEMI como CONAF de cara a estos incendios forestales que se han producido durante más de una semana y que probablemente puedan continuar durante la semana que viene. Las recomendaciones es a mantenerse en lugares lo más cerrados posible, a tener precaución con la población de riesgo, dícese personas mayores, niños y también personas con afectaciones cardíacas o respiratorias. ¿Pero dejan de funcionar en presas? ¿Hay restricciones? Eso lo vamos a hablar a continuación. El punto es, las recomendaciones por ahora es por riesgo sanitario y tiene que estar siendo visibilizado durante todo el día porque las condiciones del aire son variables y por lo tanto no podemos tomar medidas sin que se pueda hacer ese monitoreo. ¿Está abiertes para toda la región metropolitana? Bueno, muy buenos días. Como lo señalaba la delegada y en esta reunión del comité justamente con la ONEMI, con también la Seremi de Medio Ambiente y también la Seremi de Educación y también en contacto con la gente de la Dirección de Trabajo a nivel regional es que se va a decretar esta alerta de riesgo sanitario en la región metropolitana la cual tiene como principal indicación la suspensión de toda actividad física en la región particularmente lo que es la actividad física que se hace en los establecimientos educacionales eventualmente efectivamente estamos evaluando con la Seremi de Educación que haya una suspensión de clases en algunas comunas donde efectivamente haya un alto índice de material particulado eso de alguna manera es muy importante dejarlo claro que sería la suspensión de la actividad física en todos los establecimientos educacionales en la región metropolitana y también estamos evaluando minuto a minuto efectivamente la afectación de algunas comunas que efectivamente es bien dispar en la región metropolitana considerando que son 52 comunas la eventual suspensión de clases en algunas comunas ¿Cuáles son las comunas? Esas comunas efectivamente que están en el sector poniente de la ciudad y que efectivamente las vamos a ir comunicando con la Seremi de Educación para poder informar a toda la comunidad estudiantil las otras medidas que es importante comunicar son las medidas que tienen que ver con el transporte es muy importante que el llamado justamente es evitar ocupar el automóvil podemos contribuir todos justamente a que no emitir más material particulado al medio ambiente, a nuestro aire por eso es, si hay que movilizarse lo hagan por el transporte público y ya se están coordinando la intensificación de las fiscalizaciones que vamos a hacer en el transporte en las principales vías de la ciudad justamente para que se respete la restricción vehicular que efectivamente hoy día rige a la ciudad eso respecto al transporte y ojalá privilegiar el transporte público las medidas que tienen que ver ahora quería mencionar las medidas que tienen que ver con el ámbito laboral es muy importante que hay trabajadores que están expuestos justamente a una actividad física intensa justamente en comunas donde hay mayor exposición justamente al material particulado generado por el incendio por eso también se valora justamente la suspensión de la faena en coordinación con la Dirección del Trabajo de la Región Metropolitana para justamente poder evaluar y suspender esas faenas que estén exponiendo a trabajadoras y a trabajadores a este buque efectivamente es dañino para la salud ¿La alerta de riesgo sanitario ya se decretó o se está evaluando? para que la gente lo entienda, ¿está decretado o se está evaluando? Sí, ahora está justamente la reunión y la decisión que se tomó es justamente decretar esta alarma o sea, esta alerta de riesgo sanitario para la Región Metropolitana con estas principales medidas y es muy importante que tener en consideración hoy día a todas las personas mayores que efectivamente están más expuestos justamente a esta situación de contaminación también a los niños y niñas que efectivamente podamos estar atentos que podamos protegerlos de cualquier actividad física que los exponga en el fondo a estar inhalando este tipo de... Seremi, Seremi, esto viene ocurriendo hace varios días atrás incluso desde el día de ayer ¿Por qué no se hizo esta reunión antes para poder prevenir esta situación? Hay personas que están desde las 7 de la mañana dejando a los hijos en el colegio desde incluso la madrugada ¿Por qué no se realizó esto antes para las autoridades desde el día de ayer? Bueno, existe, hay un sistema monitoreo de la calidad del aire que viene más de 10 años, viene hace una década en nuestra región efectivamente con las distintas autoridades de la Región Metropolitana estamos evaluando permanentemente la calidad del aire efectivamente hoy día, mañana si ustedes revisan el móvil los que tienen bajada la aplicación del Ministerio del Medio Ambiente de la calidad del aire estamos a un nivel que normalmente cuando está la gestión de episodios críticos estamos a un nivel de alerta efectivamente nosotros lo que vemos es que con las temperaturas de alguna manera este decreto está basado en dos cosas principalmente el material particulado por los incendios y el segundo, la razón muy importante, las altas temperaturas efectivamente estamos evaluando con las autoridades que eventualmente podemos llegar a un nivel en algunas comunas de preemergencia por eso en el fondo estamos tomando estas medidas preventivas que efectivamente, por ejemplo, el día de ayer estábamos a un nivel de alerta hoy día seguimos todavía a un nivel de alerta pero vamos a tomar estas medidas preventivas justamente para adelantarnos y poder secretar estas medidas de alerta ¿Queréis que hay algún plazo para ir a tomar medidas? Disculpen, ¿me decía? ¿Hay algún plazo finalmente para pasar desde la evaluación a ya tomar medidas concretas quizás para el día de mañana? Bueno, hoy día vamos a estar permanentemente comunicando por la red social de la autoridad sanitaria también de la delegación presidencial y de distintos servicios justamente de la región metropolitana el monitoreo de la situación y las medidas eventuales que justamente se pueden ir tomando adicionalmente como les dije, efectivamente si es que, por ejemplo, hoy día tenemos va también a estar el director regional del CONAF si vamos a tener más incendios forestales otras se van a incrementar por supuesto las medidas que sean necesarias se van a tomar las medidas que efectivamente pueden revestir un riesgo para la salud las personas se van a tomar hay una especial preocupación de la ministra de salud por esto por el subsecretario la autoridad del ministerio y también de la presidencia para tomar las medidas sanitarias que correspondan si es que así lo meritan lo que pasa es que la gente que nos está escuchando que nos está viendo hasta ahora quiere saber si en este minuto van a haber medidas restrictivas o ustedes van a seguir evaluando para tomar esas medidas restrictivas no, lo que acabamos de decir es que tuvimos esta reunión con las autoridades regionales con la delegada presidencial con el director de NOMI y si estamos decretando la alerta de riesgo sanitario de la región metropolitana estamos en coordinación con la Seremi de Educación para ya estar en contacto con las comunas efectivamente para que suspendan todas las actividades físicas en todos los colegios de establecimiento educacional en la región metropolitana y eso ya está pasando se está ya coordinando para que se concrete en este momento y también estamos en coordinación para poder suspender las clases justamente en aquellas comunas que efectivamente están sobrepasando límites de riesgo y que efectivamente los vamos a ir comunicando porque efectivamente es una situación que es dinámica y que en efecto estamos monitorizando lo mismo con los lugares de trabajo y faenas que también con la dirección del trabajo vamos ahora mismo justamente a poder desplegar la intensificación de las inspecciones para evaluar la situación en los distintos puntos y aquellos lugares efectivamente donde hay una posición de los trabajadores justamente a estas condiciones medioambientales efectivamente suspender la faena en esos lugares también lo que es transporte también estamos en coordinación efectivamente no tanto presencialmente estamos conectados también a instancia intensificar las fiscalizaciones del medio de transporte y también recomendar a la ciudadanía respecto a las condiciones que hay que tener que cuidar por ejemplo con los adultos mayores después las personas que tienen problemas respiratorios niños y niñas que tengan alguna dificultad han tenido por ejemplo asma han tenido condiciones persistentes por ejemplo dificultades respiratorias que podamos recordar justamente que no se expongan a una actividad física y que efectivamente tengamos todo en consideración estas principales recomendaciones quiero también dejar al doctor Barroeto que es el encargado del de disculpen ¿qué significa lo concreto alentas sanitarios? lo está preguntando en el estudio es algo que desconocemos es algo súper nuevo entonces para que la gente lo entienda es muy importante hubo hace mucho año atrás un incendio en Santa Marta en donde se tomaron estas mismas medidas alerta de riesgo sanitario y en donde principalmente las medidas son las que acabo de mencionar suspensión de clases suspensión de la actividad física en todos los establecimientos de la región metropolitana también estamos evaluando justamente suspender las clases en algunas comunas del sector poniente de la región metropolitana y por supuesto se pueden sumar más otras comunas efectivamente que estén sobre esos pasados los límites otra cosa concreta efectivamente con la inspección del trabajo evaluar las faenas que efectivamente estén exponiendo trabajadores que tengan una alta actividad física que también se puedan suspender esas actividades y en tercer lugar concretamente poder intensificar las fiscalizaciones en el transporte con el servicio de transporte y todo su servicio de fiscalización para que se pueda priorizar el transporte público efectivamente ahora más ahí estaba el Seremi de la región metropolitana Seremi de Salud vamos a escuchar ahora a la dirección de la UNEMI regional ¿Qué se proyecta para la situación actual y sobre todo qué se proyecta para las próximas horas? Yo creo que hay que partir viendo el medio vaso medio lleno digamos ayer se controlaron y se instigieron dos incendios grandes que teníamos en la región metropolitana uno en Melipilla ¿no es cierto? Alto de Popeta y el otro en San Pedro Loica uno de 659 hectáreas el otro de 920 hectáreas grandes incendios extinguidos por lo tanto hay un trabajo efectivo que funcionó indicar que efectivamente en el de Alto de Popeta tuvimos una gran afectación en viviendas y eso se está trabajando con el municipio por ahí ¿no es cierto? en resguardo ¿no es cierto? de las personas luego tenemos los incendios que tenemos hoy día actualmente en ejecución ¿no es cierto? que es el incendio del fondo CAREN en Curacaví un incendio que ayer no se pudo medir la última medida que teníamos técnica eran 1700 hectáreas pero presumiblemente estemos sobre las 2000 hectáreas hoy día se están viendo las condiciones para hacer las mediciones correspondientes estos incendios son incendios extremadamente complejos de una manifestación extrema son erráticos las condiciones meteorológicas han hecho que los vientos cambien por lo tanto los frentes de ataque han ido cambiando CONAF y el director regional de CONAF lo voy a explicar ha centrado sus esfuerzos en proteger las viviendas proteger las viviendas y proteger la vida de las personas eso hay que ser bastante claro por eso se ve que ha avanzado mucho el incendio porque se han centrado en proteger las viviendas hoy día están dispuestos todos los recursos técnicos ¿no es cierto? para poder enfrentar los incendios desgraciadamente estos incendios están generando esta otra segunda derivada que tiene que ver con la calidad del aire pero se está trabajando sobre ello y tenemos por otro lado un incendio que viene desde Santo Domingo que ya está entrando a la comuna de San Pedro que es un incendio de gran magnitud también de condiciones extremas y también está ese humo está llegando a la región por lo tanto estamos como horquillados con dos incendios grandes que de alguna manera están produciendo este incendio lo que dice la proyección es que estos incendios no se van a extinguir antes de 3 o 4 días ¿no? qué buena noticia tenemos ayer la dirección meteorológica de Chile bajo la alerta que tenía por temperaturas extremas por lo tanto si disminuyen las temperaturas también eso va a ayudar a que esto también vaya teniendo algún impacto en el desarrollo de los incendios pero como ustedes dirían los periodistas es una noticia de desarrollo las condiciones meteorológicas las condiciones topográficas de los incendios son las que van a hacer que el incendio se extinga más rápido o menos rápido la nube de humo en Santiago qué dicen las condiciones meteorológicas vientos que se puedan esperar en la capital y que puedan ayudar a despejar esta situación durante la tarde en los próximos días a ver más que las condiciones meteorológicas tenemos que hablar de las condiciones del humo el humo se va a seguir generando por lo tanto todas las medidas que se tomen desde la perspectiva de la autoridad sanitaria son las que tenemos que aplicar en eso hay que ser súper claro siempre en emergencias la población tiene que hacer caso a las indicaciones que hace la autoridad fake news y el amigo y la señora que me dice no la indicación que hace la autoridad y la autoridad está haciendo indicaciones súper claras respecto de la salud de las personas respecto de la exposición respecto de cómo prevenir de aquellas personas que tienen enfermedades basales sobre todo respiratorias no exponerse aquí el tema de la exposición y el tema de la concentración del material es lo que nos va a perjudicar por lo tanto si yo no tengo necesidad de estar al aire libre no salgo al aire libre si no tengo necesidad de hacer actividad física este fin de semana es mejor no exponerse el llamado es a eso que tengamos también conductas preventivas no solamente desde la perspectiva de generar incendios forestales sino que también de cuidarse por la calidad del aire director usted mencionaba recién que hace 3-4 días que vieran estos incendios el día de ayer por ejemplo la noche de ayer ¿no hubo cómo proveer estas condiciones medioambientales que eran tus héroes de la mañana? a ver insisto los incendios han sido súper dinámicos y erráticos ayer cuando estábamos en Curacabí evidentemente la cantidad de humo no era mayor que la que teníamos los días anteriores las condiciones cambian en la noche esto ha sido súper errático y aquí está la salida de mi medioambiente el tema del cambio climático ha sido súper complejo ayer lo hablábamos precisamente con los técnicos de CONATO estábamos acostumbrados y éramos como predecible cómo se manejaba un incendio a tal hora va a bajar la humedad va a aumentar la humedad va a bajar la temperatura antes se decía que los incendios forestales en la noche dormían y uno se confía en eso en la noche baja no, hoy día no está sucediendo eso se mantienen las temperaturas altas se mantiene la sequedad sale viento por lo tanto también ha ido habiendo un aprendizaje de todo el sistema respecto de estos tipos de incendios que son extremos y que perjudican no solamente la vegetación la naturaleza sino que también pueden perjudicar la salud de las personas Rodrigo Iñezca director regional de Canal 4 Geómetro Bolívar de Santiago Director, bueno preguntarle con respecto al tema de los incendios puntualmente al combate que se está haciendo ahora ¿tienen los equipos el equipamiento necesario por ejemplo el tema del agua también para poder ir al combate de estos incendios porque quizás la crisis hídrica es lo que más se podría llegar a afectar a partir de ahora si es que estos incendios siguen creciendo? Bueno, afortunadamente en el sector donde se está desarrollando el incendio hay un tranque por lo tanto estamos sacando agua de ahí por otro lado estamos aplicando retardante el retardante es un elemento químico que es biodegradable que se utiliza para bajar la intensidad del fuego por lo tanto y también que no siga afectando y no se propague más entonces tenemos el agua disponible como para poder hacer ese trabajo en materia de intencionalidad este incendio al menos considerando como está ahora lo que han podido ir recabando ¿podemos decir que aquí hay intencionalidad o no? es difícil en este minuto porque nosotros hacemos la investigación de causa una vez que el incendio está extinguido ¿por qué? porque ahí podemos ver y analizar bien dónde comenzó y cuáles fueron los pasos o cómo se empezó a desarrollar ese incendio pero eso tiene que ser una vez que ya está extinguido el incendio ¿no puede contar un poco sobre el trabajo en terreno las brigadas que están trabajando los equipos que están utilizando? en este minuto tenemos seis aeronaves helicópteros y con tres aviones cisternas y también un avión de coordinación más maquinaria ¿no es cierto? en el cual ayuda a hacer cortafuegos dentro del incendio en Laguna Carén exactamente las condiciones climáticas tal vez van a dificultar los trabajos ¿cómo lo ven ustedes? bueno los pronósticos para el día de hoy son 33 grados hay que sumar dos grados más en ese sector el cual hace las condiciones extremas nuevamente porque ahí están nuestros brigadistas que son los que están ahí en terreno combatiendo el incendio por lo tanto igual nosotros les hacemos paradas de descanso para evitar la fatiga y evitar también el desgaste ¿no es cierto? en cuanto al combate director respecto a ese contexto ustedes han pensado en contratar aviones externos los necesitan ¿creen que eso es una proyección necesaria? bueno nosotros tenemos todos los recursos técnicos humanos y presupuestarios destinados para el control de incendios forestales en este minuto llegaron dos helicópteros que son super pumas uno de ellos está trabajando en este en este en este incendio de Carén me refiero y esto se va evaluando con el tiempo pero nosotros ya tenemos la proyección de todo el arriendo de las aeronaves ¿cuántos libros están en alguna de las aeronaves? están siete brigadas más tenemos una brigada que viene de Argentina un apoyo que está llegando el día de hoy y también dos brigadas que vienen de la décima región son más o menos son doscientas personas las que estarían trabajando como perdón como brigadistas de CONAF también está el cuerpo de bomberos que nos está apoyando en el control y combate a los incendios respecto a los aviones entonces están considerados siempre pero todavía no se ha concretado ese no están ya las licitaciones están todos los aviones disponibles como para que empiecen a llegar nosotros como región tenemos un asignado que empieza ahora ya está trabajando y estamos combatiendo con ese con ese con ese incendio errático complejo eso desde el punto de vista de la combustión de lo que de lo que se está quemando que hace tan complejo a este incendio bueno las condiciones uno es el material combustible disponible que es el pastizal y también el los árboles el bosque que está en el lugar el otro tema importante es que llegamos un periodo de sequía de día y entonces la sequía está muy muy presente en el bosque y también está el el cuento el tema de las de las condiciones extremas de calor y por otro lado la topografía la topografía también nos ayuda mucho porque si es empinado con los vientos aumenta ¿no es cierto? y se va propagando más rápidamente el incendio ¿la temperatura puede ser un alivio en ese sentido? en ese sentido es un aliciente pero tenemos que ver cómo se va desarrollando porque las condiciones dentro del incendio van cambiando constantemente por eso es errático no sabemos cómo cómo se está comportando porque bueno ustedes ven la columna de humo que llega acá es precisamente por esa combustión por lo tanto nosotros tampoco hemos podido hacer el reconocimiento aéreo porque ahí nosotros vemos los puntos de calor y no se ha podido hacer porque los aviones podrían o el helicóptero que está encargado de eso podría tener problemas y podría podría ser accidentado bien ahí estamos viendo entonces el balance de las autoridades que se da bien tarde para ser honestas se esperaba desde temprano que ya se dieran indicaciones más concretas porque a pesar de que están las autoridades CONAF la delegada presidencial de la región metropolitana se ha dado información poco precisa porque se sigue evaluando la suspensión de clases y también la suspensión de los trabajos en las faenas lo que sí se ha decretado es una alerta por riesgo sanitario dicen las autoridades que se van a tomar obviamente las medidas de precaución que en estos momentos se están generando estas reuniones de emergencia para ver cuáles son los próximos pasos que van a dar al parecer en ciertas comunas concretas dependiendo de cómo avanza esta capa de humo pero es bien preocupante porque claro hay niños que ya están en el colegio ya están en el jardín infantil ya están en las universidades personas que ya fueron a trabajar personas que durante la mañana se preguntaban bueno ¿qué hago? y este punto de prensa no ha dado todas las respuestas necesarias sobre todo porque se habla de prevenir cuando el humo ya está acá de hecho hubo una persona del balance que hablaba de una preemergencia ambiental ya estamos en una emergencia ambiental lo confirmamos recién también con una bronco pulmonar donde decía que la situación de la calidad del aire es sumamente preocupante y por eso también hay que estar bien atento a los síntomas que se pueden ir generando sobre todo en los más jóvenes en los menores de edad y en los adultos mayores porque eventualmente tienen que ir a un centro de salud y las condiciones de ventilación no están acompañando en estos momentos hubiera esperado un punto de prensa mucho más temprano considerando que estos incendios forestales son de ayer que han seguido durante toda la noche se incluso espera que estos incendios continúen en los próximos tres a cuatro días si estamos así ahora ni me quiero imaginar cómo vamos a estar en el verano con estas altas temperaturas y los incendios forestales que uno ya puede prever así que esperemos que los anuncios de la suspensión de clases si es que se dan y la suspensión de ciertas áreas de trabajo sea en los próximos minutos porque ya son las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos las personas tienen confusión incluso con temas tan sencillos como si tienen que salir con la mascarilla o no si es que tienen que hacer deporte o no así que vamos a estar pendientes a ello